En el vídeo de hoy vamos a visitar el McDonald's más grande del mundo, que además de ser grande, tiene pizzas, pasta y otras cosas que no te imaginas. Hace algunos meses fui a Orlando para ver el Real Madrid Juventus con mi amigo Jaime. Sí, este tipo de aquí. Y por el camino, además de debatir tres horas sobre quién es mejor si Raúl o Benzema, colarnos en el hotel del Real Madrid para saludar a mi amigo Courtois y echar una pequeña meadita, nos dio para hacer una parada en el McDonald's más grande del mundo. Bueno, ya estamos en Orlando. La verdad es que es un sitio espectacular justo este punto intermedio entre Walt Disney World y Universal Studios y nuestra primera parada no es ni más ni menos que el McDonald's más grande del mundo. Bueno, es grande, sí, pero quizás no es lo que más llama la atención porque es un McDonald's grande y hay más McDonald's grandes en el mundo, pero es que aquí te puedes hacer tu propia pasta, tu propia pizza. Hay un montón de platos que no hay en ningún otro sitio en el mundo. Tienen su propio horno italiano, lo hacen todo aquí. O sea, bueno, supongo que la gracia de esto es probar cosas que no tienen en otros McDonald's, ¿no? Podemos no pedir un Big Mac. La Corey nos va a hacer un recorrido por el menú, Corey. Pues, mira, vamos a empezar aquí. Tienes un poquito de todo. Bajas y te encuentras con que hay una pizza, hay pasta, hay aquí un chocolate corruption. Un poquito de todo, ¿no? Te puedes encontrar aquí también con un philly cheesesteak, que es lo más popular que hay. Deberíamos pedir esto Que un filichiste suena bien Creo que tocaría pizza Por probar A ver, ¿cómo quieres tu pizzita? Con un Mc Crispy No, no, de pescado no Canadian Bacon, dale Canadian Bacon Sausaje, no Bacon Beats, sí, eso sí Dos de Canadian Bacon Dos tipos de Bacon Y una de Pepperoni también Un Pepperoni Baja, baja Pineapple es Tocarlo un poquito de mushroom Es rico Estará bueno esto, no lo sé Escúchame La pasta ya la he puesto He puesto unos raviolis ¿Raviolis? Sí Con un poquito también de cositas Tenemos un poquito de pasta Para compartir Filichiste y yo Vamos a pedir uno Y lo compartimos Uno cada uno Y luego una pizzita ¿Qué te parece? Ok, pues nada, dale Regi, hala ¿Qué te parece? Pues nada, dale Recorder ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? bienvenidos al nuevo canal de reviews de food jaime él es jaime y yo soy antonio esto es food with jaime antonio jaime vamos a probar primero el que yo creo que vamos a empezar con el philly cheese steak muy buena pinta adelante jaime tenemos dos o sea que puedes comer tú este y yo vamos a darle duro aquí opinión ese con el micro tibio veo caras tibias a ver acércame a ver si este momento voy a morderlo como en las películas por el medio qué opinas tony es muy filio o no tan fili como te lo esperabas es como un big mac pero alargado a ver estamos en orlando entonces muy fili no puede ser literalmente me sabe a aún a una mac royal pero el pan de barra tenías hambre no no es que hay que probarlo bien hombre que puede leer un buen pumba me sin más esa no digo dios mío pero de la cabeza ahora seguimos vamos con el siguiente plato bueno vamos con la plasta la plasta vamos con la pasta que es el corey pues esto es uno raviolis tigón y se llaman tigón y es porque lleva un poquito de bacon un poquito de queso aceitunillas en tu casa tigón y así por lo pronto no tiene nada buena pinta bueno tigón que te haces ahí de solterillo en plan que le pones un poco de bacon un poco de aceituna de lo que te encuentras en la nevera carne de hamburguesa a todos le ponen carne de hamburguesa de los trozos que sobran bueno no es la mejor pasta que me he comido en mi vida pero pero está rica o sea tampoco yo vengo en ayunas o sea que igual me das un trozo de madera con boloñesa igual me lo como también sin marco y el raviolino se va relleno yo creo que también es carrera de hamburguesa que les ha sobrado esa pizza sin nada a ver muy chiquitosa es este pan es de ayer mcdonald's sí que está chiclote bueno y por último porque ahora no íbamos a comer unos nuggets con un big mac porque eso seguramente lo hagan bien esto es una pizza al uso caruso dices caruso bueno yo que sé cori no sabe alguna matata creo que está mejor que la de casa tarradellas pero más o menos pero por ahí vamos a comer al estilo italiano que es doblado y un poco de todo lo mejor y te digo la culpa es del peperoni el peperoni es el típico embutido egocéntrico que cuando aparece en algún sitio siempre notas que está allí lleva llega el jamón estoy aquí la masa no está mal a ver a a veraje a la pizza y vamos a dar un 7 sobre 20 no creo que vamos a tener que no es una big mac y un macchiquen o algo así porque creo que la para la pasta le doy un 3 si la pasta un 4 un 4 al phillips y steak un 6 el phillips y steak aprueba aprobado pero raspadito es yo creo lo mejor vamos a probar otro trozo vamos a un poquito de bacon hasta que tiene ojo que tony ha pedido bacon de canadá y luego ha pedido también trocitos de bacon para lo que no sepáis el canadian bacon es jamón de york toda la vida que debe ser que lo hacen canadiense pero es lo mismo si os soy totalmente sincero lo mejor es el phillips pero es que no deja de ser carne picada tipo mcdonald's con un poco de mayonesa una salsa blanca así tal que recuerda la mac royal deluxe yo creo que hemos venido aquí por la gracia para que nos cuelen un big mac de construido david muñoz el phillips y steak no era tan caro la pasta han sido como 12 o 13 15 pavos la pizza también 13 pavos se han invitado a las coca colas que eso está bastante bien sí sí la pasta ni con un palo dentro del propio mcdonald's hay un arcade así que voy a ganar a coria algo y ya nos vamos la verdad es que la evaluación desde mcdonald's no lo podemos valorar como mcdonald's es un restaurante como restaurante de comida variada un suspenso como mcdonald's buen intento dori dori pero y el partido de madrid así el partido nos habéis perdido no ¡Suscríbete al canal!